Hola mi querido año 2020, tristemente veo como esta noche todo el mundo está preparándose para que desaparezcas de nuestra vida, para que desaparezcas para siempre de nuestro calendario, pero yo te quiero agradecer a ti 2020 por haberme hecho sufrir tanto, por haberte llevado la vida de mi padre al lado de la mano de mi padre dios y hacerlo gozar del cielo, gracias por haberme quitado ese amor que yo creí que era verdadero y nada más me desgarró el corazón, pero a la misma vez me hizo crecer fuerte, más independiente y sobre todo sabiendo que puedo volver a enamorarme intensamente, gracias 2020 por haberte llevado mi trabajo, pero gracias a eso descubrí que tengo otros dones, que tengo otra manera de sobrevivir, gracias 2020 por darme cuenta que lo superficial no me hacía feliz, que la verdadera felicidad estaba aquí dentro de mi corazón, en mi casa, junto con mis animales, el amor de mi mamá, mis hermanos, gracias 2020 por habernos dejado llegar hasta este día y despedirte y decirte bye 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 bye, nunca regreses, pero sobre todo, gracias 2020 por habernos mandado esta pandemia, por habernos hecho uno a nivel mundial y así hacernos más sensibles al dolor de las personas, por darnos cuenta que los carros, los lujos, la fama, el dinero, el trabajo no lo son todo en la vida, lo principal y lo único que debemos valorar es la salud y el bien de todos nuestros amados seres, gracias 2020 porque me di cuenta que soy fuerte, indestructible, pero sobre todo gracias por habernos mandado esta pandemia, porque si tú nos enviaste esta pandemia es porque sabes que esta generación y las que vienen vamos a poder sobrevivirte y ser libres nuevamente, gracias 2020 por mí puedes irte. Gracias.